Para nosotros es una bendición que usted haya colaborado con esta gestión. Muchas gracias. Le damos las gracias en nombre de la Asociación de Padres, bendición a Juan Pablo Duarte, por usted haber permitido que el Señor pusiera el querer como el Señor en su corazón, para llevar a cabo este trabajo. Y le damos por gracia lo que por gracia hemos recibido de usted. Muchas gracias. En nombre de la Asociación de Padres y todos los estudiantes. Que Dios la bendiga ricamente y abundantemente a usted y su familia. Gracias. Un fuerte aplauso. Aplauso. Eso. Muchas gracias. ¿Cómo están? Un poco cansadito, ¿verdad? ¿No? Bueno, agradecer al director del Distrito Educativo 1004, que nos acompaña en esta hermosa mañana. A la directora de este Centro Educativo, mi amiga, mi compañera, Maribel Ávila. A todo el equipo técnico, distrital y regional que nos acompaña en esta mañana. En fin, a toda la comunidad educativa, en especial a ustedes, queridos alumnos y alumnas. Yo he recibido muchas placas en mi vida. A través de la trayectoria de la trayectoria de trabajo profesional. Pero esta placa para mí tiene un valor espiritual, un valor emocional. La historia se escribe y es bueno que encuentre quienes la escriban y la cuenten. El Liceo Juan Pablo Duarte nace como una preocupación de la entonces directora distrital del Distrito Educativo 1004. En mi persona, por la desesperación de una cantidad de estudiantes que en ese momento se encontraban después de haber venido de una segunda convocatoria de pruebas nacionales y no encontrar espacio en ningún liceo. Como eran de la misma comunidad aquí cercana, todos fueron al liceo de Eugenio María de Hosto. Pero ya el liceo de Eugenio María de Hosto no tenía más espacio. Era un pequeño grupo de estudiantes. Que no pasaba de 100, 150 estudiantes. Pero había que buscarle una alternativa de solución a la problemática. E iniciamos un proceso con una extensión del Eugenio María de Hostos. Para eso encomendamos a un equipo de personas. Como es el caso de los compañeros que están aquí, recuerdan al señor Jesús Peña. A la compañera Kirsi. Villarán en Matos. Entre otros técnicos distritales que fueron acompañando ese proceso. Gracias a Dios, dado el desarrollo de esa extensión del Eugenio María de Hosto, surge la necesidad de buscar la identidad a esa extensión que había crecido como un centro auténtico. Y es ahí donde nace. Ya que en el Distrito Educativo 1004 no existía un centro con el nombre de Juan Pablo Duarte, quisimos ahorrar a nuestro Patricio, designando el nombre de Juan Pablo Duarte a este centro educativo. Enhorabuena. Enhorabuena. Este centro está bien formado, bien desarrollado. Y hoy, como escuché decir, tiene una matrícula de 1.900 estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo está hecho. Que tenemos un centro educativo que exhibe frutos. Que hoy presenta la manifestación de esos aprendizajes. A todas las personas que de una manera u otra han colaborado para que este centro se desarrolle. En espera de que los estudiantes que este año egresan de este centro educativo salgan haciendo honor al Patricio Juan Pablo Duarte, dando muestras de buen comportamiento, pero sobre todo de aprovechamiento académico. Agradecer a este equipo de gestión de este centro educativo, a estos maestros que están aquí, que con tan poco recurso material han podido lograr sacarlos adelante. Queridos maestros, un abrazo para ustedes. Agradecida al personal de apoyo administrativo de esta comunidad. En fin, a la sociedad de padres, a todos y cada uno de los policías escolares que acompañan este centro, que muy bien favorecen el orden y la disciplina de este centro. Muchas felicidades a ustedes, queridos alumnos. Sigan adelante, avance y honremos. Saber también que no nos equivocamos con la designación de la directora de este centro educativo, Maribel Ávila, mujer profesional, dedicada y empeñada. ¿Para quién pido un fuerte aplauso? Muchas gracias. Esta placa es símbolo de trabajo, honestidad, cariño y respeto. Buen día. La gente sigue luchando, pero no puede ser derecho. La gente que está arriba sigue haciendo la corrupción. Cada día más se pierde la educación. Poder echar adelante con todo el corazón. Y más deseo, más empeño. Y más deseo, más empeño. Para su vida, Sánchez Fede, es como una misión. De poder formar personas con principio de educación. Y más contentos y dichosos, porque tenemos personalidades como la licenciada Sobeda Sánchez, como nuestro director Agustín Heredia, y otros técnicos distritales y regionales que nos ayudan y nos orientan y nos dan seguimiento constante para que este tipo de actividades sean exitosas. Les agradecemos a ustedes toda su colaboración. Ahora viene el momento más importante, que es prácticamente una inauguración que estamos haciendo, ¿verdad? Porque es nuestra primera feria en este centro. Los demás centros, el distrito y otras escuelas o colegios, han realizado diversas, pero esta es la primera de este centro. Por eso vamos a dar un corte de cinta que estará a cargo de la licenciada Sobeda Sánchez. Todo el dominicano tiene que saber que este país no caben dos banderas, solamente esta. Es la nación dominicana, la más bonita, la más gallarda, tierra del sueño, toda primor, donde se inspira el ruiseñor. Tierra del alma, tierra del alma, de mis amores, inspiradora, de mis canciones, te llevo dentro, dentro de mí, por eso siempre canto por ti. Cantemos siempre en estas montañas, que son las madres de nuestras aguas, en ellas nacen vitales tríos, que llevan paz a los doyos. No aceptaremos en ninguna era, imposiciones extranjeras, y en nuestro escudo siempre dirá, Dios, Padre, hay libertad. Dominicano, gracias a Duarte, un hombre libre pueden llamarle, y requerir cuando ya mueras, cubran mi pecho con la bandera. Si nadie intente, pedirte afuera, a mancillar nuestra bandera, que tenga el mundo, esto presente. Dominicano, seremos siempre.